... Bueno Ale, ¿cómo se vive esto? Realmente una alegría inmensa, un orgullo, una realización personal y bueno, muy agradecida por este momento. Y eso que esto es la antesala a lo que va a ser el día 12 cuando sea la asunción, ¿no? Así es, va a ser muy emotivo, creo que mucho más que hoy, así que bueno, acompañada de la familia, de los compañeros y de todo este hermoso grupo, que sea conformado, todos juntos hacemos por el rollito. Bueno, a nosotros lo que nos queda es felicitarlo por todo esto. Muchas gracias y bueno, agradecer también a Gustavo, María José y todo el equipo por este hermoso recibimiento cuando llegamos al grupo por primera vez y trabajar todos juntos por el rollito, la curva y el fortesito. Gracias. Gracias.